Agua deshidratada del oasis, no estorba, no moja, viene en prácticas bolsitas a ver fácil, en porciones de 1, 2 y 3 litros. Agua deshidratada del oasis, fácil y rápida de preparar, solo abra el sobrecito, vierta el contenido, agregue agua, listo. Agua deshidratada del oasis, lleve el oasis a todas partes. Alimentate con soja y gasitos.